¿Qué está haciendo el chino? Hay algo marcado que es donde toda la gente ha centrado su atención y los comentarios vamos a leerlos porque es uno mejor que el otro A ver, la idea, podemos cambiar, bueno igual se va a ver en todo, es que el plano es este, no es que yo estoy haciendo Zoom, el plano es este El video en cuestión que está subido a las redes sociales es el chino mirando la pelea de Tyson y como es, de Paul vs Tyson Y el tema es el chino esperando la pelea acá sentado en el sillón con los animales, con Arturito y el gatito Pero los comentarios fueron directamente ahí, entiendo que, a ver, a mi maple de huevo me lo encintan con el nylon Pero acá están más exigidos que de costumbre, porque el verdulero de confianza que se llama Roque, le mandamos un beso a Roque Que todas las mañanas, 5 de la mañana va al mercado central y me trae las cosas Yo, deme el maple de huevo y me lo encinta con el nylon para que los huevos no se escapen Y acá pasó lo mismo, porque está todo muy agarrado O Marisol le compró los calzones chicos, porque muchas veces pasa, más los que están en Flore Acá en Flore, en Avellaneda y Nazca, la señora que me los vende a mí, me ha cambiado el talle Porque yo siempre soy un talle, me compré los últimos, no me entran Yo me compro talle 4 y resulta que me está todo muy exigido A Chino capaz que le pasa lo mismo, hay que ver quién le compra los calzones Pero la gente está asustada, porque Chino, estás bien, estás bien Chino Chino, ¿qué pasó? Es como, está todo muy exigido ahí Igual se dan cuenta que nunca, nunca hablar por un logro personal Siempre o por las partes íntimas o porque está encamándose con alguien Pero bueno, cada uno hace lo que puede, pero... El día que el Chino, el día que el Chino sea noticia, ojalá a mí me encantaría que sea noticia Por una participación estelar en una tira, novela, serie, película o lo que fuera Pero últimamente el Chino es noticia porque o se pone pantalones ajustados donde se le marcan las nalgas o se le marca el bulto ¿Otra cosa? ¿Otra noticia del Chino no hay? Pero bueno, entiendo que la gente se alborota A ver los comentarios ¿Qué necesidad? ¿La obligaste a Marisol a que te filme así? No nos olvidamos de lo que vimos en la ducha Como que me concentré en otra cosa y como que nadie vio el perro, dicen acá Pensar que había gente que decía mientras estaba en GH que ibas a abandonar a Arturo ¿Qué dirá esa gente ahora que Arturo no puede estar mejor? Arturo celoso, Martín, siempre te vi bien Pobre la cara de Arturo Martín, trincho, tenés una tercera pierna Solo vine a ver los comentarios Muy bien los tres juntitos El perro, el gato y la nutria Bueno ¿Por qué el video dura una hora? ¿Seguis con la Toxicam? No te compro tu carita de niño bueno El video lo grabó ¿Lo grabó Marisol o lo grabó la mamá de Holder? Esa es la cuestión Y lo que un país está hoy no puede dormir Para ver ¿Quién grabó el video? Vamos a los obvios 1136 870411 A ver quién anda del otro lado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!